Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy nos divertiremos con un juego de carros espectacular, llamado Crazy Car Stunt Games. Y quiero invitarlos a que se queden al final de este videojuego, ya que para mí será un gusto y un placer saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Vean lo impresionante y fascinante de ese salto amigos, ha sido un truco espectacular y algo más atractivo, es de que al realizar ese truco prácticamente he cambiado de auto. Es impresionante, es fabuloso ese cambio de autos amigos. Perfecto, con esto he logrado completar la primera misión. Ahora es momento de estrenar un nuevo auto y por supuesto pasárnosla de lo mejor con este auto deportivo de color amarillo. Es un auto impresionante, vamos amigos a toda velocidad a conducir nuestro auto y por supuesto a ponerlo a prueba para ver de qué manera nos responde después de una gran corrida. ¡Wow! Una vez más amigos, después de haber realizado ese truco impresionante, pues he cambiado nuevamente de auto. Ahora estoy utilizando un auto deportivo de color rojo, un truco más impresionante. Me la estoy pasando muy bien y por supuesto estoy teniendo una experiencia muy divertida conduciendo estos autos atractivos y muy llamativos deportivos. Al inicio pues estuve conduciendo un auto deportivo de color amarillo, ahora un auto deportivo de color rojo. Un salto más, sí, fabuloso. Con esto he logrado completar la segunda misión. Ahora es momento de divertirnos en la conducción de este auto super deportivo de color verde. Es impresionante amigos, así que vamos a pasárnosla de lo mejor, sí. Estoy diseñando a toda velocidad amigos, perfecto. Ahora es momento de subir a esta rampa gigantesca. Sí, un salto impresionante. Con ese salto fabuloso he culminado la tercera misión. Ahora voy por la cuarta misión. Regreso a un auto parecido al que utilicé en la segunda misión, pero la diferencia es de que las franjas de este auto son de color negras, parecido a un tigre. Este auto se parece a la piel de un tigre amigos, así que vamos a divertirnos en la conducción de este auto super deportivo. Un salto impresionante, sí, ha sido fabuloso. Así que ahora puedo seguir avanzando rápidamente. Vamos amigos, a toda velocidad. ¡Fabuloso! Así que falta muy poco para poder completar esta misión conduciendo este auto impresionante. Ahora he ingresado a esta área de la pista, donde se vuelve muy difícil y muy complicado poder transitar. Pero sin embargo, un salto más impresionante amigos. Ahora un salto más para culminar. ¡Perfecto! Con esto he logrado culminar la cuarta misión. Ahora es momento de estrenar un nuevo auto para esta quinta misión. Un auto deportivo clásico de color amarillo con bumpers de color morado. Así que vamos a divertirnos amigos. ¡Perfecto! Estoy recolectando muchas maneras que posteriormente las utilizaré para poder cambiar de auto. Un truco impresionante. He realizado un truco impresionante para poder seguir avanzando. ¡Perfecto! Un truco más impresionante amigos. Me lo estoy pasando muy bien conduciendo este auto fabuloso. En estas pistas aéreas sorprendentes. Donde estoy recorriendo diferentes escenarios. Sí, con esto he logrado culminar una misión más. Específicamente la quinta misión. Ahora es momento de pasárnosla muy bien por esta sexta misión. Vamos rápidamente. Estoy avanzando en esta sexta misión amigos. ¡Wow! Es impresionante. ¡Fabuloso! Un salto impresionante amigos. Conduciendo este auto deportivo del Hombre Araña. ¡Sí! Es impresionante amigos. Estar conduciendo este auto deportivo del Hombre Araña. Podemos observar perfectamente que es un auto muy atractivo y muy llamativo. Es un auto clásico. Desde aquí los voy a visualizar ya la parte final de la meta. Muy bien. Con esto he logrado completar la sexta misión. Ahora es momento de pasárnosla muy bien. Conduciendo una nueva experiencia con este auto de color negro. Es un auto deportivo de color negro. Conociéndolo acá en esta pista nocturna. En esta ciudad impresionante amigos. Un murciélago aéreo amigos. Perfecto. Me había equivocado por un momento. Ahora sí. He logrado restablecer la conducción de mi auto. Y puedo avanzar a toda velocidad. Y puedo observar en el fondo una metrópoli impresionante. Ya que se encuentra muy bien iluminada. Y estamos disfrutando de estas vistas maravillosas. De estos rasgos de cielos que iluminan toda esta ciudad gigantesca. Un salto más. Perfecto. Ahora sí. Es momento de seguir avanzando a toda velocidad. Ya que me encuentro en esta pista en forma lineal. Ahora acelerando a toda velocidad para subir a esta rampa. Sigo avanzando rápidamente. Sigo avanzando rápidamente amigos. Un salto impresionante. Sí. Un salto impresionante. Ahora es momento de encender. Perfecto. Con esto he logrado completar la misión número 7. Ahora vamos a divertirnos en la misión número 8. Conduciendo y estrenando este auto 4x4 todoterreno. Tesla. Es impresionante amigos. Podemos ver la magnitud de este auto. Fabuloso. Perfecto. Aunque se ve que es un auto muy pesado. Pero es todo lo contrario. Acelerando pues alcanza grandes velocidades. Para ello pues lo estamos poniendo a prueba con estos trucos. Y 190 kilómetros por hora. No amigos. 320 kilómetros por hora. Wow. La verdad que me ha dejado totalmente sorprendido. Ya que se ve que es un auto muy pesado. Pero no es así amigos. Es todo lo contrario. Ya que ahora estoy alcanzando 478 kilómetros por hora. Maravilloso. Después de ver el salto impresionante. He completado una misión más. Específicamente la misión número 8. Ahora voy por la misión número 9. Así que vamos a divertirnos en esta misión número 9. Conduciendo este auto Nissan Deportivo de color verde. Cuidado con esos balones gigantescos. Sí. Mucho cuidado. Estuve a punto de salir de la pista amigos. Y caer al vacío. Afortunadamente pues he logrado controlar mi auto. En último segundo. He logrado frenar. Y de esa manera pues aún me encuentro recorriendo esta misión número 9. Estoy 100% seguro pues es mucho más complicada que las misiones anteriores. Para ello debo de estar muy bien concentrado en la conducción de mi auto deportivo Nissan de color verde. Un truco más impresionante. Así que estoy acelerando rápidamente. Sí. Cuidado amigos. Estoy a punto de salir dentro de este túnel. Ya que este túnel es gigantesco. Refleto de muchos colores. Que se ve de una forma espectacular. Estoy a punto de salir. He salido ya del túnel. Falta muy poco para poder completar una misión. Perfecto. He completado una misión más. Y con esto he logrado superar la misión número 9. Ahora es momento de divertirnos con la misión número 10. Una vez más conduciendo este auto deportivo Nissan de color verde. Ahora me encuentro una pista aérea sobre el mar. Vean lo fascinante que se ve ese rascacielo al fondo del mar amigos. Es una pequeña metrópoli muy bien diseñada. Y con una vista maravillosa. Ya que desde aquí logro visualizar y disfrutar de esos rascacielos impresionantes. Y por supuesto algo más que debo agregar. En la vista que nos ofrece este mar fabuloso. Y con esto he llegado al final de este juego. Donde me he divertido conduciendo varios autos por supuesto. Estrenándolos en 10 diferentes pistas. Así que los espero en mi próximo videojuego. Hasta luego amigos. Gracias. 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 Gracias.